Había una vez, en la encantadora ciudad de Punta del Este, un anciano carpintero llamado Don Guillermo, quien soñaba con tener un hijo. Un día, mientras trabajaba en su taller frente al mar, decidió tallar una marioneta especial a la que llamó Panchito. Don Guillermo, con su habilidad y cariño, dio vida a Panchito en una tarde soleada en la península. La marioneta cobró vida gracias a un destello mágico del faro de Punta del Este. Panchito, con ojos brillantes y una sonrisa curiosa, se convirtió en el hijo que Don Guillermo siempre había deseado. El hada de la playa, al presenciar este acto de amor y creatividad, decidió guiar a Panchito en sus travesías por la hermosa ciudad costera. Pero le advirtió sobre las consecuencias de mentir y alejarse del camino correcto. Panchito, emocionado por explorar Punta del Este, se embarcó en aventuras que lo llevaron a las playas doradas de la Brava y la Manza. En cada paso, el niño de madera descubría la belleza de los paisajes y la cultura uruguaya. Sin embargo, tentado por la travesura, Panchito empezó a contar pequeñas mentiras y a desviarse de las recomendaciones del hada de la playa. En la barra, con sus coloridas casas y el puente ondulante, Panchito se encontró con desafíos que surgieron de sus elecciones desacertadas. Afortunadamente, el faro de Punta del Este siempre iluminaba el camino de regreso a casa. Don Guillermo, preocupado por su amado hijo de madera, le recordaba la importancia de la honestidad y la responsabilidad. Las calles empedradas de Casa Pueblo y los mágicos atardeceres en Gorriti acompañaron las lecciones de Panchito. Con el tiempo aprendió que la sinceridad y el respeto eran más valiosos que cualquier aventura. Al final de sus travesías, Panchito se convirtió en un niño ejemplar, lleno de amor y sabiduría. Punta del Este, con sus arenas doradas y su mar eterno, fue testigo de cómo un niño de madera se transformó en un símbolo de virtud y bondad. Y así, en la ciudad de Punta del Este, Don Guillermo y Panchito vivieron felices para siempre, recordando las lecciones aprendidas en las playas y calles que los vieron crecer. No olvides de compartir este cuento con todos tus amiguitos, y mirar más cuentos de Papu, en este tu canal favorito, Niños Fantásticos. Nos vemos muy pronto en una otra aventura. Saludos. 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 ¡Gracias!